No intentes seguirme o más fuerte correré No me cuentes cuentos que ya todos me lo sé Nunca imaginaste que sin mí no habría luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora, ¿quién soy? ¿quién fui? Nunca de ti Tal vez un gran aprendiz Sé bien qué mal hizo de mí Tal vez un gran aprendiz Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Un gran aprendiz Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh ¿Alguien por ahí? ¿Me sienten? ¿Me sienten? Bueno, estamos en el Facebook En el Facebook Live de los 40 Comunidad Valenciana Aquí, en los estudios de los 40 Valencia Recibiendo, y con un fuerte aplauso A Agonei El gran Agonei ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz ¿Cómo no lo voy a estar? Aterrizado ya aquí en Valencia Tuve aterrizado